muy buenos días le madrugamos a otra semana informativa en cita con cundinamarca cordial saludo soy juan helmut larraondo cardona y hoy es 11 de diciembre del año 2023 aquí están las noticias en esta mañana un joven de 25 años identificado como brian clavijo david falleció accidentalmente en los farallones de suta tausa cuando intentaba cruzar un abismo de más de 40 metros con una cuerda en chipaque avanza en las investigaciones para establecer las causas del homicidio de un adulto mayor de 86 años a manos de su propio hijo en medio del dolor y la consternación se cumplieron las exequias del concejal de fusagasugá dilson ortegón quien falleció el pasado viernes en medio de un procedimiento quirúrgico un joven identificado como brandon prada falleció el sábado en la villa mesitas al chocar su moto con una buseta por causas que son materia de investigación a dos ascendió el número de víctimas fatales por la explosión de una polvorería el primero de diciembre el sábado falleció karen loaiza de 19 años herida en ese hecho a pesar de los esfuerzos y campañas de las autoridades dos personas resultaron quemadas la noche de las velitas con pólvora en cundinamarca en los municipios de silvania y zipaquira y una persona resultó intoxicada por totes un juez de la república negó tutela al electo alcalde de tocancipau al frando forero bejarano con el cual pretendía desestimar la sanción de la procuraduría sin embargo forero indicó que se posesionará el primero de enero el gobernador de cundinamarca anunció que demandará la elección del rector de la universidad de cundinamarca adriano barrera ya que según ellos el procedimiento no fue claro más de 400 mil vehículos se movilizaron por vía de cundinamarca en este puente festivo reportó la secretaría de transporte y movilidad esta semana y mucha noticia estaremos muy pendientes del inicio esta noche del periodo de sesiones extraordinarias de la asamblea de cundinamarca convocada por el gobernador del 11 al 29 de diciembre se tramitarán cinco proyectos de ordenanza estaremos muy pendientes de la entrega oficial de la tan esperada planta de tratamiento de agua potable de la unión fómica el día de hoy 11 de diciembre y estaremos muy pendientes del desayuno de despedida que hará hoy a los medios de comunicación el saliente director de la car luis fernando san abrio martínez por favor cero pólvora en esta navidad es paz a la rico todas estas noticias y muchas más en próximas emisiones de cita con cundinamarca soy juan gelmut larraondo cardona para la gloria de dios padre que la pasen bien siempre de la mano de cristo jesús